Abrimos una de Recon, tú y yo. Ah, pues si hay espacio, sí. Vamos. Mira, ¿lo ves? Se han cambiado de equipos de Bastard. Pongo suministros, macho. Vale, vale, vale. He salido con la FG. Vale, tanque. Cuidado, Sayo, cuidado ahí. He matado a uno. Por aquí. Marque infantería DOG, veo muchos. Posible agarre aquí. Chicos, ir hacia el ping, a limpiar eso. Lo tienen desde el sur, o sea, desde arriba. Perdón. Borde del mapa. Joder, y me queda trancada, tío. Tiene suplis abajo en el suelo. Van hacia aquí. Cruzaba la calle principal. En Rui, que es más. Críos, ahí había gente, ¿eh? Sí, en el ping. Habían matado, hijo de puta. Hijo de puta, huevón. Malparío. Garry puesto en punto. Críos, bastante por aquí. Cuidado por ahí, ¿eh? Cuidado por ahí. Me dieron, me dieron. Por la derecha. No nos rodean, ¿eh? No nos rodean, ¿eh? Qué fuerte. Uh. Se está aquí. Sí. Infantería llega por marca DOG. Cron, delante. Cron, delante. Delante, infantería. DOG. Ir hacia mi marca. Ir por ahí hacia mi marca. Ya, tío. La has matado. ¿Era ese? Tan que se acerca. Marca DOG. Voy a confiar en el señor. Este tío está muerto. Sí. El que te ha marcado. Sí. El que te ha marcado. Creo que no tener aquí arriba, ¿eh? La casa. Puede ser. Echame un ojo. Aquí, chicos. Vienen por aquí. Tirarle humo. Esa es una granada de mano. Eso no va a hacer nada. Cuidado, Sayo. Me voy a subir yo aquí. A ver qué coño. Va todo el fuego. La vía dentro. Muita línea. Me veo un cagado. Leal Luch, que tiene un tanque detrás. Si puedes. Luch, ¿tienes un tanque detrás? Si quieres marcarlo, ya tengo. Ahí está. ¿Llega bombardeo para nosotros? Sí. Buah. Ah, no, no, no. Nuestro, nuestro. Hostia. Joder. Me encontré un turno este. No sé quién me parió. Tanque, se dan retirada. Marca DOG. No veo a nadie, tío. La hostia. Hostia, puta. ¡Ay, la hostia! ¡Dios! Bueno, me da la vuelta, me lo ha encontrado en la cara. Me he quedado pillado con la nada. Ok. Sigue habiendo un tanque ahí, ya. Sigue habiendo un tanque siguiendo la carretera de esta. ¡Fuerzo, hay un tío! Que mire calza. Tanque por el sur. Marca DOG. ¿Están dentro del punto? Chau. Este tío es tonto. ¿Qué es lo sometidos ahí atrás? ¿Lo han quitado? Sí. ¿Alguien ha lanzado un cohete dentro del punto? ¿Lo ha quitado? Voy a intentar llevar. What? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, es que he visto el cohete venir, pero no he visto al tío. No hay suministros, eh. Ah, sí, sí. Ya, ya, ya. La bronze, ¿tienes suministros explosivos detrás? Ahí creo que puede haber, Garrison. Hay un camión de suministros. Joder, tío, con el puto ratón que me falla, coño. Bueno, lo que hay... Recompuesto, Garrison. ¿La casa? ¿Dónde estoy yo? Sí. Ahí hay un cubo. Guau, pues te he matado. No pasa nada. Estoy contigo, Villar, pero no lo veo, eh. ¿Por aquí puede ser que haya algo? Las casas esas sí. Están saliendo todo el rato de ahí. Uno muerto ahí. Ha saltado a otro. Muerto. Cuidado aquí. Gente, hay más gente, eh. No entro por aquí. Hay un huevo. En la siguiente casa hay peña. ¡Este es la pías! ¿Vas a tirar un ataque precisión al Gary ese? Sí. Tú tiras, Tayo. Tú tiras, que está aquí, eh. Yo me meto en la casa. ¿Le vas a meter un Stuka? Sí. ¿Dónde está esa mierda? Pero en la cabeza de Villar, que está. ¿Yuru? ¿Quién ha entrado? Uy. ¿Quién es? Cuidado. Están ahí 50.000 personas, eh. Vale. De la marca de Gary han salido otros 20 personas y me he muerto. ¿Dónde va a caer el Stuka ahora? Quitando el Gary de otro. El boy te insulto. A ver, dime cuántos haces, Sayo. A ver cuántos caes. Tengo que mate mucho radio. Claro, claro. Tiene mucho radio. ¿Lo has quitado? ¿Ha caído ya? No me lo ha dado, eh. Hostia. Pues... Izquierda, Clint. Izquierda. Joder. ¿Es Sayo ese Shiger de comandante? No, tío. No me lo he llevado. Madre mía. Hay un costo de... De recursos para... Tírame. ¿Algo? Mal información. Sayo. Eh... Ya. No, no. Si... Joder, si estará ahí. Si Sayo ha ido el tipo. No, no. Si estaba justo ahí. No sé. A ver qué ejecutará el piloto del Stuka, eh. Nacho. Sí. Voy a probar las malas de piloto. Vamos, Vic. Opi nuevo. No hay nadie en la Archie, tío. En las... Minas. Pones un tapón. Están dentro del punto, eh. En la boca del cañón. Le puedo poner unas minas. A ver si se las come. Como dice Villara. A ver si se las come. Cuidado en la ca... Tienen un opi ahí, en el pin. No puedes poner minas ahí. La ventana. Sí. ¿En qué ventana? ¿En la más alta? Espera, sí. A la derecha. Vale, cúbreme. Que entro en la casa, eh. Estoy tirando a Hugo. Espérate. Hostia, que no me deja subir. No deja de salir, gente. Quitaste el... El... El garrito, ¿no? ¡No! Del 500. Le he dado a alguien, eh. Sí, están avanzando por las vías hacia el auto. Pues van pa' tío, Juanma. Sí, me han reventado con escopedo. Seguramente hay que quitarle los vías. Quiero eliminarlo. Joder. Pues lo tienes marcado y hay que ir a por él, básicamente. Ya te marco. Hay que lograr cruzar la calle, eh. O Stuart aquí, arriba. Vale, destruido. Vamos, vamos. Pero no te eches pa' atrás, cabrón. Ah, toma por el culo. Ya he cruzado. Yo también. A mí me reventó nada. Oh, me disparan desde la fábrica, Juanma. Vale. Creo. Ah. Y me ha disparado desde atrás. No sé, algo raro. A veces... Digno hacia el puto Gary de los cojones. Estoy llegando a la casa. ¿Para qué? Es la verdad es que vuelvo. Estoy llegando a la casa. No se puede cruzar. Estoy llegando a la casa. Estoy llegando a la casa. No se puede cruzar. Gary. Quitando a Gary esos marca delta. 3, 2, 1. Gary fuera. Gary fuera. Pues tienen que tener detrás de tren descarrilado. Que les dan los 200 metros. Ahora no veo ni a uno. Ah, mira. Estamos capturando. Esto, che. No, nos han quitado los pitillos. Claro. Esto es que está en Juanma mirando la rama a un limón, eh. No te metas con los murcianos. Por lo menos nosotros tenemos tierra donde plantar. Aguanta, aguanta, te digo. Mira, ahí tiene gente. Ahí tiene dos tíos. Uno aquí y otro aquí. Viene un ligero de frente. Un ligero no, un mediano. Mediano. Uno le he dado. Crío, mira ese recinto. Vale, aquí hay un spawn de cabezón. No sé por qué le di a la cea. Me puso nervioso, tío. Y ya, detrás. Hostia puta. Vale, perdón, perdón, perdón. 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 Estaba siguiendo a ti, joder. No sé. ¿Por qué me disparáis vosotros? Ser madrileño, joder. Te parece poco. Subo, 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 subo. Arriba, arriba. Subo, subo, subo. Arriba, arriba. Hay una opia aquí. Lo quito. Quitao. No, en mi cuerpo, en mi cuerpo hay uno. Ya estamos con el precap. A ver. Tengo un agotido. Perdiendo, perdiendo. Necesito suministros. ¿Dónde? Donde estés mismo. ¿Aquí? Está cayendo airhead. Bueno, bueno, ¿qué cojones? No sé, ¿qué? Como por aquí. Ah, pero cabronza ahí mismo, ahí mismo, corre. Yo creo que no, eh. Yo creo que de este lado está cayendo algo, pero... Era en munición. Lo que tú has visto caer era en munición. Que no, tío. Que está cayendo ahora aún. Que aún está cayendo ahora. Que no tenemos munición nuestra. Ahí, en el pin. Ah, en el punto de defensa. Hostia, pues van apañados. No, pues entonces ya está. Sí. Finish quantum. Matadlo. Matadlo. Ah, coño. Que ese es mío. Un camioncito por aquí. Pues GG. GG. Te va a dar la baja. Ay, no he dado tiempo a matar.